respetuosa, de manera asertiva, pero tú y yo tenemos que ser capaces de aceptar las correcciones. Muchas veces creemos que una corrección es una falta de respeto o es un ataque y no, no, forma parte de la corresponsabilidad que los humanos tenemos en la existencia, con humildad, con apertura. Acepta la corrección y si tienes que corregir, hazlo siempre de la mejor manera. Tú sabes. La reforma pasó en el Senado gracias a un acuerdo que se celebró por parte de muchos sectores con el Partido Liberal, con una parte importante de los senadores liberales en esta corporación y con el Partido de la U. Un acuerdo que incluía, incluyó, bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos como el umbral justamente para la cotización en colpensiones. Ahora el presidente en la locución anoche quiere volverlo a subir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo ayer que espera que en la Cámara los congresistas sean más leales en la discusión. No es coincidencia que el presidente haga este anuncio en la misma locución en la que invitó a marchar el miércoles primero de mayo, día del trabajo. Las centrales obreras, sobre todo la CUT, no están de acuerdo con haber bajado el umbral a los 2,3 salarios mínimos. Y por eso, para algunos este podría ser simplemente un mensaje del presidente. Siete, dos minutos. Este asunto de la reforma pensional es supremamente técnico, es complejo, y por eso hay que tratar de entenderlo y explicarlo lo más sencillo posible, Víctor, qué significa en la práctica lo que está planteando el presidente de la República. El Senado aprobó un asunto que es complejo de explicar, pero que hemos tratado de hacerlo en los últimos días. Y es que todos los colombianos que ganan hasta 2,3 salarios mínimos deben cotizar para pensión en colpensiones, que es el sistema público. Ese fue el acuerdo que logró el gobierno con los liberales y la U para que le aprobaran la reforma. Y anoche el presidente dice que va a insistir para que en la Cámara, porque a esto le faltan dos debates todavía, se suba ese umbral para que todos los colombianos que ganen hasta 4 salarios mínimos, coticen en colpensiones y no en los fondos privados. ¿Eso qué significa en la práctica, Víctor? Ricardo, con un ejemplo. Cuando hablamos de 4 salarios mínimos hoy, a precios de hoy, estamos hablando de 5 millones 200 mil pesos. Entonces, cualquier colombiano que tenga ingresos por debajo de ese monto de 5 millones 200 mil pesos obligatoriamente hará cotizaciones en colpensiones, ¿sí? Con esta nueva propuesta del presidente Petro sobre los 4 salarios mínimos. Pero si hay una persona que se gana 6 millones de pesos, por ejemplo, hoy, sus primeros 5 millones 200 mil obligatoriamente se cotizan en colpensiones y los 800 mil pesos restantes se cotizarán en un fondo privado de pensiones. Más o menos esa es la explicación para la gente. Ahora, la de fondo, ¿cuál es la importancia de eso, Ricardo? Entre más alto sea el umbral, por eso el presidente lo está subiendo, más plata recibirá el régimen público. Son billones de pesos el gobierno de las cotizaciones de quienes antes estaban en los fondos privados de pensiones si esta reforma se llega a aprobar. Entre más bajito sea el umbral, menos plata recibe el régimen público. Entre más alto sea el umbral, al llegar de más plata, el gobierno se podría gastar o invertir más dinero de esas cotizaciones de la gente en programas sociales, por ejemplo. Por eso mismo, el ahorro pensional, Ricardo, se podría acabar más rápido. Además, tener un umbral más alto significa que quienes logren una pensión en colpensiones van a recibir un subsidio más alto sobre muchas más personas que ahora estarán obligatoriamente en este régimen público. Es decir, que en el mediano y largo plazo esto tendría un costo fiscal más grande, haciendo más insostenible nuestro sistema pensional y haciendo que los ajustes en unos años puedan eventualmente llegar a ser más duros para los jóvenes en cierto momento. Aquí hay que tener también en cuenta, Ricardo, el impacto de esta decisión de tener un umbral más alto sobre las AFP, sobre las administradoras de los fondos de pensiones, porque las dejaría con una parte más pequeña de las nuevas cotizaciones. También el impacto sobre el mercado de capitales. No sé, Víctor, si usted tiene el dato de cuántos colombianos hoy ganan más de cuatro salarios mínimos, que serían los que cotizarían adicionalmente en los fondos privados. Pues, mire, Ricardo, ahí tenemos cerca de 10 millones de personas cotizantes, cotizantes, que cotizan con frecuencia el sistema pensional, aunque hay cerca de 25, 26 millones de afiliados, pero muchos pues están desempleados o entran y salen del mercado laboral. Pero un dato muy importante, digamos, con el umbral en cuatro, prácticamente el noventa, pues, digamos, todos de alguna forma vamos a estar en colpensiones con nuestras cotizaciones y quedaría solo un remanente de nueve o diez por ciento de los cotizantes haciendo algún aporte en los fondos de pensiones. Pero le tengo este dato sobre la plata. Anualmente, Ricardo, todos los colombianos que estamos en el régimen de pensiones hacemos cotizaciones por 49 billones de pesos, 49 billones de pesos. Si el umbral es de 2,3 salarios mínimos, el 66 por ciento de esa plata sería administrada por el régimen público, por el Estado de Colombia. Es decir, 32 billones de pesos. Si el umbral es de cuatro salarios, como lo estaba proponiendo ahora el presidente Petro, el 82 por ciento de esos 49 billones de pesos quedarían en manos de colpensiones. Como lo explica, como lo explica, estamos hablando de unos 40 billones de pesos. Entonces, subir el umbral de 2,3 a 4 salarios mínimos implicaría ingresos adicionales por unos 8 billones de pesos como se explica para el régimen público. Al final es plata. Sí, pero en la práctica sí sufrirían un golpe muy duro las administradoras de fondos de pensiones privadas, Luis Ernesto. Claro, pues básicamente ese ha sido el punto central de la negociación y del acuerdo. Por eso es que no había avanzado la reforma pensional, por eso avanzó en el momento en que el presidente, primero en campaña, recordemos, propuso cuatro, como lo hizo ayer en la locución. Después ya en el texto de primer debate habían bajado a dos, a tres, perdón. Y lo que destrabó el debate en la plenaria del Senado fue justamente bajarlo a 2,3. Y como lo explica Víctor, ese es el nudo gordiano de la discusión. ¿Por qué? Porque entre más alto sea el umbral, pues ahí hay menos sistema privado. Entre más alto sea el umbral, pues menos sistema privado de ahorro individual va a existir. Entre más alto sea el umbral, más fuerte es el pilar público, más fuerte es el componente de colpensiones. Hay algunos que les gusta eso, otros que no les gusta. Lo que sí es cierto, y como lo dice Víctor, es que también el hecho de que a los fondos privados vaya menos dinero, pues no es un problema únicamente para los banqueros, eso es un problema para el sistema financiero, porque con esa plata se financian autopistas, eso es una gran fuente de financiación y de liquidez del sistema económico colombiano. Esa es la parte técnica, es la parte de análisis financiero y económico. Pero eso ya no está consensuado. Hay un punto político, Ricardo, que quería explicar y es... Es increíble porque aquí usted, Luis Ernesto, Álvaro y otras personas destacaron el ánimo de concentración. Claro, es que era cuando nos preguntaste, María Consuelo, cuando nos preguntó, Ricardo, lo bueno y lo malo de las cosas que yo quise destacar, es qué bueno que hicieron en la reforma pensional lo que no habían hecho en la reforma a la salud, que fue concertar, porque es que sólo así se hacen transformaciones en democracia, no es imponiendo. Pero aquí hay un punto que no podemos perder de vista. Si el texto se modificara en cámara, que yo creo que no va a pasar, si el texto se modificara en cámara, tienen que volver al Senado. No es como que puedan sacarlo de cámara con cuatro salarios mínimos. Implicaría una conciliación entre la Cámara y el Senado, y el Senado tendría que votar en plenaria nuevamente ese umbral de cuatro, y yo no entendería cómo las personas que durante seis meses pararon la reforma, porque no estaban de acuerdo con el umbral propuesto por el gobierno en el Senado, de un momento a otro les va a parecer que cuatro sí está bien. Entonces, eso es una forma indirecta de hundir la propia reforma del gobierno. Si ellos insisten en eso, yo la verdad lo que creo, Ricardo, y con esto concluyo, es que lo que está haciendo el presidente es mandarle un mensaje a la CUT, está mandándole un mensaje a las centrales obreras diciendo, yo sé que eso para ustedes es importante, voy a insistir, especialmente porque los necesita movilizar el primero de mayo. Pero ahí yo veo pocas nueces, la verdad. Sí, pero ¿a cuento de qué, Luis Ernesto? ¿A cuento de patear la incipiente concertación que había tenido? Claro, la base del presidente Petro son los sindicatos, y los sindicatos no están contentos con ese umbral, pero en una locución, patear la mesa de esa forma es muy complicado. Ya sigo con el debate con ustedes, siete, diez minutos. Saludo al viceministro de Pensiones y Trabajo, Iván Jaramillo. Señor viceministro, buenos días. Buenos días, Ricardo. Para ti, un saludo muy especial para los oyentes, para toda la mesa de trabajo. Bueno, viceministro, ¿es factible que el gobierno avance? ¿Ya tienen ustedes la instrucción para que en la Cámara aumente el umbral de quienes cotizan a colpensiones de 2,3 salarios mínimos a 4 salarios mínimos? Sí, señor presidente, fue muy claro ayer en la locución. Lo que se va es a proponer el aumento del umbral a 4 salarios para mejorar el principio de suficiencia en el sistema de pilares. Eso significa, para la realidad de todos y todas, mejorar las pensiones que se reconocerían en el sistema de pilares, mejorando además los flujos que permitirían un mayor ahorro y un mayor aseguramiento de cara al reconocimiento de prestaciones en un futuro y mejorando las distribuciones en un tema un poco técnico. Pero lo que quiero traer a colación, que es el costo de los seguros previsionales, que es un costo del sistema, porque el sistema, acuérdense, que ampara invalidez, vejez y muerte. Entonces, cuando ampara invalidez y muerte, lo hace a través de un sistema de seguros que entre más baja el umbral, pues más alta es la sinestralidad, más se encarecen los seguros y eso genera un efecto en la distribución de la cotización que afecta sustancialmente luego el reconocimiento pensional de las y los colombianos. Viceministro, sé que usted es un hombre técnico, es un hombre experto en economía, en pensiones, pero quiero preguntarle por un asunto que es político. Si el Senado logró aprobar la reforma a través de un consenso en el que se bajó ese umbral, ¿qué sentido tiene arriesgar toda la reforma en una eventual conciliación de los textos en Senado y Cámara, insistiendo en aumentar el umbral a cuatro salarios mínimos? ¿Víctor? Ricardo. Ah, Ricardo, no Ricardo. No, Ricardo, mira, lo que sucede es que estas son las zonas dinámicas propias del Parlamento, por eso hay cuatro debates. Entonces, así como se presentó inicialmente con tres salarios mínimos la propuesta en marzo de 2023 y por vía de la discusión en Senado se logró una concertación a 2,3, la idea es poner en el centro del debate la posibilidad de aumentarlo a cuatro salarios, que es como se modeló inicialmente la idea. Entonces, yo entiendo, lo que viene escuchando, pero en la dinámica propia del Parlamento, si se logran los concesos para demostrar que esta idea de cuatro salarios puede ser más benéfica en el equilibrio, suficiencia y disciplina macroeconómica, pues la idea es llevar a buen puerto, explorar esa idea y no solo, digamos que no se puede desechar algo, y es que no solo es los sindicatos, por lo que los venía escuchando, también varios senadores en el debate parlamentario en la plenaria Senado propusieron a través de las distintas manifestaciones aumentar el umbral a cuatro. Entonces, es un tema que está presente. El presidente quiere explorar para ver si la Cámara de Representantes, la Honorable Cámara nos acompaña en esa iniciativa. Sí. Doctor Jaramillo, ¿esto no implicaría en la práctica que el sistema de pensiones colombiano quede convertido en mayoritariamente público? Es decir, que los fondos privados cumplan un papel marginal al final si se aprueba esto que plantea el presidente de que los colombianos que ganan hasta cuatro salarios mínimos coticen en el sistema público. Lo que pasa es que los sistemas de reparto son los que se ponen el acento en los sistemas de seguridad social, los sistemas de cuentas individuales son sistemas complementarios. La seguridad social está fincada en un principio de solidaridad intergeneracional. Por eso es que los sistemas privados existen, deben existir, en forma complementaria al sistema de aseguramiento. Pero más que allá de eso, de que termina siendo prevalentemente público, lo que terminaría es mejorando sustancialmente el reconocimiento de las mesadas cuando los colombianos y colombianas lleguen a su situación de vejez y demanden del Estado un sistema de amparo a través de la pensión de vejez. Viceministro, durante el trámite por el Senado, el Ministerio de Hacienda le dio el aval fiscal a la reforma pensional, pero basándose en todos sus estudios y proyecciones en un pilar de tres salarios mínimos. ¿Aquí debería haber un nuevo aval fiscal? ¿Ustedes ya cuentan con el apoyo del Ministerio de Hacienda, con nuevos estudios para tomar esta decisión? Ahora sí, Víctor, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Cómo estás? Te quería saludar, Víctor. Me da mucho gusto saludarte. No, mira, es que nosotros, toda la construcción de la reforma, como te digo, desde octubre de 2022, que se creó la subcomisión de reforma pensional, estuvo presente Hacienda, la URF, estuvo la superintendencia financiera, estuvo el Departamento Nacional de Planes. Bueno, fue una mesa interinstitucional, con, por supuesto, el diálogo social con sindicatos, empresarios y gobierno. Pero más allá de eso, se modelaron los distintos escenarios, siempre se partió de cuatro. Luego se modeló a tres, luego se modeló a dos, y bueno, conforme a las proposiciones que fueron presentándose en el debate parlamentario. Pero el Ministerio de Hacienda siempre estuvo presente cuando se modeló sobre cuatro, y digamos que existe la evidencia y el soporte para justificar ese debate que acompañe la conveniencia y que sea deseable socialmente subir el umbral a cuatro para, como digo, mejorar el flujo de ahorros al fondo de ahorro, el pilar contributivo que es el que va a asegurar los recursos para las mesadas de futuras generaciones, para reducir, sobre todo, los seguros previsionales, y como digo, para mejorar la suficiencia, para que las pensiones tengan realmente un carácter de vitalidad, es decir, de ingreso que permita acceder a bienes y servicios vitales para los ciudadanos. Viceministro, ¿cuántos hombres con menos de 900 semanas cotizadas cotizan por debajo de cuatro salarios mínimos? ¿Y cuántas mujeres con menos de 750 semanas cotizadas cotizan por debajo de ese umbral de cuatro salarios mínimos? ¿Cómo estás, Pablo? Pero sé el al revés, es que 900 semanas es el criterio para el régimen de transición. O sea, los que estén, por eso, los que tengan más de 750 y 900 semanas, pues no van a ser aplicados por el régimen de pilares, sino van a estar por debajo, ¿sí me entiendes? O sea, los que estén por debajo de esa cifra van a ir al régimen de pilares, ¿sí me entiendes? Exacto, ¿cuántos son? ¿Cuántos hombres, para saber exactamente cuántas personas estamos hablando y cuántas mujeres tendrían sí o sí que emigrar todos, todo lo que ganan y todo lo que cotizan sobre lo que ganan a colpensiones? Estamos hablando, según nuestras cifras, del 89%, 90% de la población ocupada, la que iría hasta cuatro salarios, cinco millones... Hasta cinco millones doscientos, viceministro, ¿nos escucha? Sí, cinco millones doscientos es cuatro salarios. Es que el salario mínimo está en millón trescientos, no en un millón. Sí, Paola. Cinco millones, sí, cinco millones doscientos, viceministro. Y toda esta nueva gente que tendría que ir obligatoriamente a cotizar a colpensiones es para que puedan pagar las pensiones futuras, no solamente las pensiones futuras de los futuros jubilados, sino además con los bonos pensionales que el presidente le espera dar a los tres millones de adultos mayores de sesenta y cinco años que viven en pobreza. Es decir, ¿se dieron ustedes cuenta que les hacía falta plata, les hacía falta cotizantes? No, Paola, no, no, no. No, mira, son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es el sistema pensional, que tiene recursos propios, que apropia con las cotizaciones los recursos para pagar las mesadas pensionales. Y otra cosa distinta es el pilar solidario, que se financia esa transferencia económica a partir de dos fuentes, que es presupuesto nacional y es la subcuenta de subsistencia, que hace parte del fondo de solidaridad pensional. Pero con fondos pensionales no se financia el pilar solidario. Son dos cosas distintas. El pilar solidario, que es donde está la transferencia, la que entiendo que hace alusión a la pregunta, tiene una fuente de financiación distinta. Lo que se hace subiendo en un brazo es, como te digo, mejorando la tasa de reemplazo. Eso es muy técnico, es decir, el monto de la pensión que van a recibir los colombianos y las colombianas en el sistema pilares. Ese es el efecto real. Sí. Viceministro, varios colegas suyos, varios expertos en temas pensionales, advierten que entre más alto sea este umbral del que estamos hablando, de quienes cotizan al sistema público de pensiones, más difícil será la sostenibilidad del sistema pensional a futuro. ¿Usted comparte esa visión? Yo lo que veo es que, claro, hay un interés macroeconómico de reducir el costo fiscal para el Estado del sistema pensional, y ese es uno de los intereses que está en la mesa. Pero también está el interés de dar a los colombianos una prestación que tenga suficiencia, es un requisito no del gobierno, sino del convenio 102 de la OIT. Entiendo perfectamente el interés macroeconómico de disminuir la carga al Estado, pero es que justamente por eso es que con Pilares se da un umbral para limitar la carga que se va a poner en cabeza al Estado en materia de financiación de pensiones. Por eso es que la discusión de 1, 2, 3, 4 pasa es por dónde está el equilibrio entre lo que debe el Estado reconocer para asegurar la suficiencia de la prestación conforme al requisito, la norma mínima de seguridad social global, que es el convenio 102 de OIT, y hasta dónde la disciplina fiscal lo permite. Ahora, subiendo el umbral, pues tenemos un mayor flujo de ingresos por cotizaciones que permitirá fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es el que está previsto en el artículo 24 del proyecto de ley, en el que ha habido mucho debate y mucho interés, que es el famoso que va a administrar la República a través de cargos fiduciarios y tal, pero eso va a generar que se fortalezca y que tengamos un mayor flujo para fortalecer ese fondo de ahorro que asegure el reconocimiento de prestaciones a futuras generaciones. Viceministro, ¿cuál iba a ser la pensión máxima con esta reforma pensional, pensemos en el salario mínimo de hoy, con el pilar obligatorio en 2,3 salarios mínimos? ¿Y cuál sería la pensión máxima que entregaría Colpensiones con el pilar en cuatro salarios mínimos como para que la gente entienda cuál sería el impacto finalmente para los pensionados? Bueno, dos aclaraciones, porque entonces yo entiendo que a veces uno responde esto y se entiende. Uno de los casos es lo máximo que otorgaría Colpensiones y otra cosa es la pensión máxima. Entonces, la pensión no altera su regla a las reglas de pensión mínima, el salario mínimo. Si estamos por debajo del mínimo, estamos hablando de otra cosa. Pensión máxima hasta 25 salarios, esa regla no se modifica que viene desde la ley 797 del 2003. ¿Listo? Ahora, como Colpensiones tiene un umbral, pues sería el 65% al 80 de 2,3, que sería 2 millones 900, lo máximo que otorgaría Colpensiones, con un umbral de 5, sería sobre 5 millones 200, el 65%, el 80, dependiendo del número de semanas, máximo el 80, de esos 5 millones 200. Pero no es que la pensión sea el 80% de 5 millones 200, quiero que eso quede muy claro. Es que el componente de prima media va a reconocer máximo eso, pero hay un complemento en el componente de ahorro individual en el que se van a subir, de hecho, las tasas de ahorro del 11.5 que existen actualmente, yo cotizo el 16%, iba el 11.5 solamente a capitalizar mi pensión, con la reforma se va a aumentar al 13.2, luego se van a mejorar también las rentas vitalicias que reconoce el componente de ahorro individual. Luego, que quede clara esa respuesta, porque sé que luego dicen que yo dije que... Pero viceministro... No, yo lo entiendo, pero sí, sí con el umbral en cuatro van a salir pensiones más altas para la gente. Por supuesto, es que lo que estamos hablando es que van a respetar más el principio de suficiencia, van a respetar más el principio de suficiencia, porque una persona que viene ganando toda su vida una cifra de X, reducirla sustancialmente, pues compromete su vitalidad, es que mínimo vital, hace muchos años en la corte ya no le iguala el salido mínimo, Víctor. Viceministro, todo esto, todo esto está analizado y está estudiado y usted tiene razón, pero hay una serie de variables macroeconómicas que no se pueden dejar de lado, es una discusión entre lo que debe ser mejorar la condición de vida de los afiliados, de los abonados a un Estado, en este caso de los ciudadanos, y la estabilidad macroeconómica. Esta fórmula, esta propuesta de que la cotización a colpensiones sea de hasta cuatro los salarios mínimos, aumenta el pasivo pensional, ¿cuál es la solución para eso? Porque al final eso termina siendo una bomba que sigue creciendo y entendimos siempre que la idea de una reforma también era intentar desactivar eso y mejorar las finanzas del Estado. Sí, es que justamente por eso es que estamos primero que todo limitando los subsidios que da el Estado hasta un umbral. Podemos discutir uno, dos, tres, cuatro, lo que sea, pero ya no hasta veinticinco como ocurre actualmente, sino que va hasta cuatro conforme la propuesta que vamos a discutir. Eso es lo primero. Lo segundo es que se está creando un fondo de ahorro y lo tercero es que estamos hablando de ese pasivo pensional en todos los estudios que he visto en criterios ceterisparios, es decir, estando las cosas como están, sin ninguna modificación. Y la reforma incluye una válvula de revisión cuatrienal cada cuatro años para evaluar conforme a los criterios demográficos. Esto es extralojevidad, no Colombia, en el mundo estamos viviendo más años por los adelantos médicos, científicos, la mejora en la calidad de vida, etcétera. y las bajas en las tasas de natalidad. Las sociedades progresivamente emigran a las formas de organización familiar en la que tener hijos parece no ser el patrón común. Adicional, los jóvenes emigran a formas de trabajo distintas en que no necesariamente la formalidad está presente. Todos estos factores van a ser analizados cuatrienalmente para dar un informe al señor presidente que esté en ese momento no solamente nuestro presidente y al Congreso de la República para que tome las medidas paramétricas. Es decir, hay que aumentar la edad, hay que aumentar la cotización, hay que modificar el nivel y hay que modificar la tasa de reemplazo. Todos esos factores van a valorar cuatrienalmente. Pero, viceministro, ¿y por qué no se embarcó el gobierno de una vez en una reforma más de fondo estructural buscando incluso la posibilidad porque lo planteó la ministra Glorina Ramírez de que al final va a ser necesario habla ella de un plazo de 15 años incluso de la posibilidad de aumentar la edad de pensión, la edad de jubilación ¿por qué este gobierno no se dio la pela de hacer una reforma profunda de una vez al sistema y se embarca en esta reforma que está planteando? Porque el estudio da cuenta de que todavía tenemos espacio de crecimiento para poder mantener las condiciones que tenemos actualmente. Pero como el futuro es imprevisto, como el futuro pues tiene la magia de contener la esperanza pero también la imprevisión pues tenemos una cláusula de revisión. ¿Por qué Francia? Que sería una pregunta interesante si la aumentó y nosotros no. Porque Francia es un país que tiene un tal nivel de crecimiento que ya no tienen para dónde seguir y para dónde modificar la situación y ya tiene que incluir una reforma inmediata. Ahora, si lo hacemos en estudios comparados pues da que lo que se destina al PIB al sistema pensional a la cobertura de un estado de bienestar es muy superior en los estados de la AUD a Colombia y eso es otra de las evidencias que tenemos conforme a los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que han acompañado el estudio de esta propuesta de iniciativa de reforma pensional. Sí, pero viceministro, precisamente como esto tiene tanto impacto fiscal, ¿vamos entonces a terminar pensando en grabar las pensiones? Esa es una discusión tributaria, Paola, que sí yo dejaría para otro espacio. Pero es que ya estamos hablando de aumentar edades, ya pues digo, estamos a cortas entonces de hablar de también grabar pensiones, de aumentar edades a futuro, lo acaba de decir usted. No, no, yo lo que dije es que conforme al informe que de cuatrionalmente esa comisión técnica puede evaluarse si se pueden aumentar edades, si se pueden aumentar los requisitos, si deben, si deben aumentarse esos parámetros. Lo que digo es que se evalúa cómo está la sociedad demográficamente, pero yo no te puedo decir si en cuatro años, en ocho, va a seguir la estrategia creciendo así porque ninguno de los que están en la mesa lo sabe. Tenemos previsiones, por supuesto, pero no tenemos seguridad que eso sea una necesidad. Como no lo sabemos, por eso somos responsables, incluimos una evaluación cuatrional, es lo que digo, pero yo no he dicho que haya que aumentar edades ni ahora ni posteriormente. Lo que digo es que se va a evaluar si eso es necesario, que es muy diferente. Fíjate, el mensaje es muy diferente. Viceministro, frente a lo que aprobó esta semana la plenaria del Senado, ¿habrá más cambios o solo este punto del Pilar? ¿O de pronto van a devolverse a la idea original de que la administración del Fondo de Ahorro sea de colpensiones? Cuando queda en manos del Banco de la República, en el Senado se generó un gran consenso, casi que todo el mundo aprobó este artículo. ¿Habrá cambios adicionales o solo será este tema del Pilar? No, pues es un debate parlamentario. Yo ahí, dependiendo de lo que surja de las tensiones de intereses naturales en cualquier escenario democrático parlamentario, pues habrá modificaciones. Mira, del proyecto original que construimos nosotros más o menos en diciembre de 2022 a lo que se presentó en marzo del 2023, hay muchísimos cambios. Si tú tomas el proyecto original frente a la ponencia de primer debate, hay muchísimos cambios en transición, en edades, para acceder al Pilar Solidario, bueno, hay muchísimos cambios. Si lo tomas con esta ponencia de segundo debate, hay muchísimos cambios. Yo no puedo asegurar que no haya más cambios porque es que es la dinámica lógica y previsible del Parlamento. Eso es lo lógico y es que haya una evaluación y para eso es que se solita. Pero, doctor Jaramillo, es decir, la pregunta concreta es, el presidente Petro, además de aumentar el umbral a cuatro salarios, ¿tiene alguna otra bandera que ustedes vayan a plantear en los debates de la Cámara? Hay que corregir algunos temas de la ponencia en materia de claridad en otros temas, en cómo va a distribuirse la cotización, en cómo se van a reconocer los porcentajes de administración a las AFPs, en la disciplina de reducción de semanas para mujeres, son temas que queremos que queden suficientemente claros, pero obviamente yo no puedo anticipar el interés de los orulares representantes en que estén interesados en intervenir y mejorar, ¿no? No sé. Sí. Viceministro, ¿es mito o es realidad lo que dicen algunos parlamentarios, bueno, de la oposición, por supuesto, que los jóvenes se van a quedar sin pensión, los jóvenes de hoy? Sí, ¿Felipe? Sí, Viceministro. ¿Qué digo, Felipe, ¿cómo te va? No, 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 mira, por eso te digo que, a ver, si yo, yo escuché a ustedes ayer, y entonces Pablo le decía, venga, pero es que ustedes a los jóvenes les van a aumentar la cotización del 16 al 35 por ciento, tú eres siempre, ¿tú dónde sacaste eso? Yo te soy franco y empecé a buscar, nosotros en ninguna parte de la cotización, vamos a aumentar la cotización, ¿qué decía Pablo? pero es que va a haber un cambio en la sociedad, lo que estamos diciendo, cada vez menos jóvenes. Ministro, para absoluta claridad, ¿ese es un estudio, Paola, de quién? Solamente díganos de quién es el análisis y la proyección. De uno de los mejores economistas que tiene el país reconocido internacionalmente, que es Rodrigo Suezcún, efectivamente estuvo en el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. La proyección que hace el Dr. Suezcún es esa. Pero yo no, sí, yo no voy a desconocer, de acuerdo, yo no sé los créditos académicos que tenga el estudio y no los voy a desconocer ni los voy a ratificar. Lo que te, para responder la pregunta de Felipe, entonces me decían es que los jóvenes van a tener que cotizar el 35%, te pregunto, Paola, ese estudio a lo que se refiere es que sin reforma aumentará el 35% en un sistema paralelo. Yo creo que eso es lo que dice el estudio, que si no hacemos ninguna reforma, o lo que dice con la reforma aumentaria del 35%, eso es lo que dice el estudio. Pues eso es lo que está diciendo las conclusiones del estudio, que por lo demás usted sí lo debería mirar con todo respeto. No, pero claro, pero perdón, es absolutamente concluyente. Mire, actualmente la tasa de cotización es del 16%, lo que deben contribuir los trabajadores colombianos para pagar las pensiones de los ya jubilados. Con esta reforma la tasa de cotización requerida será del 36.9%, es decir, 37%. Va a ser una cosa increíble para que los jóvenes precisamente que tengan mis hijos, mis hijos, por ejemplo, en unos 20 años mis hijos van a tener que cotizar más de una tercera parte de sus alas. Si no hay reforma, ¿por qué no dejan los trabajadores? Con todo respeto, compañeros, dejen responder al señor viceministro una pregunta elemental. Si los jóvenes van o no a tener pensión, esa era la pregunta elemental. Esa era la pregunta de Felipe, entonces se nos fue por un mal camino, pero entonces, Paola, para claridad tuya, yo el estudio, te soy franco, no lo conozco, pero es un estudio como muchos que hay, no lo voy a meritar, pero estoy muy, muy, muy alineado a pensar que se refiere a si no hay reforma y seguimos financiando pensiones de 25 salarios mínimos. Yo no sé si el 35% en un futuro en el estudio de perspectiva que hizo el profesor, porque no lo conozco, pero lo que sí te puedo asegurar es que en el proyecto de ley no está ese aumento que le preguntaron ayer a la senadora Pizarro, eso no está, los invito a que miren el artículo 20 y 23 se mantienen díceps. Para Felipe, los jóvenes, hombre, Felipe, es que sin reforma para los jóvenes va a haber una gran afectación porque va a pasar lo que dice seguramente el estudio, por eso lo conecté con esa pregunta de ayer, porque en un sistema paralelo en el que solo el Estado, perdón, no tiene un límite en el aporte de la pensión en los subsidios hasta 25 salarios, pues va a generar una presión fiscal muy fuerte que va a imponer a ellos luego unas cargas con bajas tasas de natalidad que les va a tocar asumir a ellos, por eso es que la reforma es necesaria y es responsable, justamente por eso hay cuentas intergeneracionales que van a acompañar la administración del fondo de ahorro, por eso es que se requiere la reforma, Felipe, por eso es que invito a los jóvenes a interesarse. Sí, 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 eso, es decir, usted lo que está diciendo es no se van a quedar sin pensión, eventualmente van a tener una pensión. Eventualmente no, van a tener una pensión y una garantía constitucional de una pensión, lo que estamos haciendo es todo para que esa garantía constitucional tenga respaldo, digamos, científico, con un sistema que permita tener sostenibilidad para asumir esas pensiones. Sin reforma yo habría una garantía constitucional, pero pasarían situaciones como las que advierte Paola, que habría que aumentar drásticamente la tasa de cotización, seguramente habría que imponer impuestos, habría que reducir las tasas de reemplazo, bueno, no sé, una serie de ajustes paramétricos esos para asegurar esa pensión. La reforma lo que busca es justamente eso, asegurar que las futuras generaciones pues tengan esa garantía. Era lo que me refería a Paola, pero revisa el estudio Paola y lo conversamos, pero yo me inclino a pensar que sin reforma tendría que aumentar en algún momento, es una afirmación de un estudio, pero lo que no se puede es confundir y decir que la reforma prevé aumentar la cotización al 35%, sí quiero que quede muy claro en este mismo escenario que eso no se prevé. Y otra pregunta para que usted me ayude o nos ayude, pues, si es mito o realidad lo que dicen que es que le van a pegar un zarpazo a los fondos privados. No, Felipe, es que nuevamente lo que fue el presidente ayer, el stock de los 450 billones se mantiene en cabeza de los fondos. Nosotros no se los estamos quitando como si dices un zarpazo, no me acuerdo la expresión que utilizaste. No, se queda allá. Creo que dicen que es zarpazo y bueno. Bueno, para no, para no, para no, para no, para no poner palabras en todo que nadie le ha dicho. Entonces, mira, no, de todas formas, el stock, que es el ahorro pensional, se mantiene allá. Entonces, ven escuchando, se afecta el mercado capital, es tal, no hay tal. se mantiene en cabeza de ellos, hacemos el fondo de ahorro del pilar contributivo y se mantiene el mercado de capitales. Eso se mantiene en cabeza de ellos y solamente se trae cada vez que Felipe Zuleta se pensione, cada vez que Ricardo Ospina se pensione, cada vez que Paolo Ochoa hace pensión, pues obviamente traemos el pedacito para lo que se denomina la pensión integral de vejez, pero inicialmente ellos van a mantener la administración de esos recursos. E insisto, el pilar solidario no se financia con esos recursos. Es un error craso de que le están quitando los fondos para darle los billitos, no es así, se financia con fondos de subsistencia y con presupuesto. Me pregunto un oyente entonces, si era estrictamente necesario entonces pasarlo del pilar solidario por la reforma o si se podía hacer a través de otra vía, viceministro, si no tiene que ver con la reforma o con todo este sistema, ¿podría haberse hecho por fuera del sistema o la reforma pensional? Saluda al oyente, lo que pasa es que es una reforma estructural. Me dicen a mí, no, pues si es de presupuesto pues subo el cupo presupuestal. Claro, pero es que se financia con cupo presupuestal y con recursos de la subcuenta subsistencia del fondo solidaridad pensional que también se modifica en el proyecto de ley. Ah, pero si tiene que ver de alguna forma con la subcuenta, si tiene que ver con el fondo de solidaridad pensional. Sí, yo cuando he hecho con el fondo solidaridad pensional tiene una subcuenta de solidaridad y una subcuenta de subsistencia, ¿ya? Sí, tiene que ver. La subcuenta de subsistencia es que se apropie los recursos. Ahí está, ahí está la respuesta para el oyente, que sí tiene que ver y es importante que esto pasara también a través de la reforma. Por eso, que dialogara el sistema integralmente para poder apalancar el reconocimiento de esta prestación. Sí, porque agradezco la pregunta porque la he escuchado. Es que ustedes, como dice Felipe, esto es un gol porque eso no se requería por reforma. Lo aumentamos desde 80 años a 220. Digamos que creo que fuera como la reforma pero es que como presupuestal no da y con los recursos de la subcuenta de subsistencia no da. Por eso, esos recursos se modifican con la reforma. Entonces, sí se requiere una visión integral para poder lograr ese reconocimiento del pilar solidario. Viceministro, quiero hacer una última pregunta. Sí, es claro, completamente, Viceministro. Una pregunta sobre el artículo 84. Varios oyentes, obviamente conocedores del tema, Viceministro, dicen que los impuestos a las pensiones, en los impuestos a las pensiones se eliminó la expresión mensual, con lo cual se graban pensiones de más de mil VTs. Esto conllevaría que pensiones mensuales aproximadamente de dos millones y medio hacia arriba tributen, les cobren impuestos. ¿Eso va a pasar? ¿Eso quedó así? No, como te digo, la intención no es porque fue una discusión que además se presentó en la reforma tributaria. La intención no es grabar por esta ruta las mesadas. Lo que dice el artículo exactamente es el tratamiento tributario que justamente tiene la extensión hasta las OETs que están allí señaladas. No es incorporar por esta ruta un impuesto distinto porque además no es el interés del gobierno. Es decir, no quedarían grabadas las pensiones por ningún lado. Hasta mantendrían la regla que tienen actualmente. Sí, porque la duda estaba con el hecho de que le quitaron la palabra mensual a ese artículo y eso abriría esa puerta, dicen los expertos, pero bueno, el gobierno dice que no. Son interpretaciones, sí, es que sobre el texto pues hay muchas formas de interpretarlo jurídicas y pues son admisibles o no en función de lo que después dispongan los tribunales constitucionales o competentes, ¿no? Así es. Soy el viceministro Iván Jaramillo, muchísimas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias a todos y todas y les deseo un feliz día a todos los oyentes. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. El profesor Rosario y yo. Tengo noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. 7.37 en mañana. La reforma pasó en el Senado gracias a un acuerdo que se celebró por parte de muchos sectores con el Partido Liberal, con una parte importante de los senadores liberales en esta corporación y con el Partido de la U. Un acuerdo que incluía, incluyó, bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos como el umbral justamente para la cotización en colpensiones. Ahora el presidente en la locución anoche quiere volverlo a subir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo ayer que espera que en la Cámara los congresistas sean más leales en la discusión. No es coincidencia que el presidente haga este anuncio en la misma locución en la que invitó a marchar el miércoles primero de mayo, día del trabajo. Las centrales obreras, sobre todo la CUT, no están de acuerdo con haber bajado el umbral a los 2,3 salarios mínimos. Y por eso, para algunos este podría ser simplemente un mensaje del presidente para evitar que se desinflen las marchas del próximo primero de mayo. Lo último, hablando del caso de Pedro Sánchez, es que la Fiscalía pidió que se archive la investigación en contra de su esposa, que es lo que lo tiene hoy en teoría, al menos políticamente, contra las cuerdas. Enrique Rodríguez. Y eso es precisamente lo más relevante y seguramente lo que más diferencia la situación del presidente Pedro Sánchez de la del presidente colombiano Gustavo Petroyek. Felipe, muy claro, el viceministro Iván Jaramillo en las explicaciones que da. Obviamente, hay críticas, hay dudas, obviamente, muchas inquietudes, pero sí responde con mucha claridad los asuntos que tienen que ver con la reforma. A mí me parece, lo dijimos la vez pasada que lo entrevistamos, creo que la semana pasada, es un funcionario serio, tranquilo, escucha, decente, ¿no? Y muy académico, él explica bien las cosas. Lo que pasa, Ricardo, es que este es un tema muy técnico, este no es un tema de sentarse a decir... Es que me robaron mi pensión, es que me van a dejar sin pensión, es que no sé qué... No, porque yo me imagino que muchos de los que están criticando la reforma, pues no se la han ni leído. Sí, pero mire, hay un punto... Yo creo que la reforma tiene cosas, mire, yo no soy técnico en pensiones, faltaba más, pues eso es perfectamente claro, pero la reforma tiene cosas que son importantes, digo yo. Que 2 millones 500 mil mayores de 65 años y 60 mujeres reciban 223 mil pesos, pues eso, ¿quién se va a poner a eso? Por un lado. Dos, que las pensiones altas están subsidiadas, sí, y eso no está bien, eso no es equitativo, eso está mal. Claro, Felipe, la reforma tiene cosas buenas, el lío, el lío es que algunos puntos generan inquietudes. Claro, pero como todas las reformas estructurales. Un punto que hay que tener en consideración. Pero ¿de qué sirve leerse lo que se aprobó en el Congreso? Si al día siguiente el presidente y respeta por completo lo que se consensuó en el Senado y sale con la propuesta inicial que precisamente no pudo avanzar. Entonces, lo que siente uno es que de alguna manera se le sigue poniendo conejo a los congresistas y empiezan a hacer jugaditas políticas para volver a la primera versión que es lo que el presidente siempre defendió. Entonces, hace una locución ignorando los debates en los meses que tuvieron discusiones en el Senado, los consensos a los que se llegó y adicionalmente entonces sencillamente se le va a apostar a la Cámara donde la discusión es más facilita para él. A mí sí me parece muy frustrante. Pero el presidente tiene medidas María Consuelo, el presidente con ese trino tiene medidas las consecuencias si él lo hace es por algo. Yo calculo que, pero no sé porque le era presidente es dificilísimo. Por su terquedad, por su terquedad. Porque si uno logra consensos no avanza. el riesgo es que la Cámara no le apruebe cuatro, pero tampoco le deje 2.3 sino que le suba tres. Sí, lo que pasa Felipe es que al final, al final. Pero los senadores se tienen que sentir burlados. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen consenso? Se tienen que sentir burlados. Y los ministros que defendieron eso, los ministros que defendieron eso tienen que estar agarrándose la cabeza hoy diciendo con qué cara volvemos a la Cámara ahora y con qué cara vamos a ir a conciliar después. El lío es que se ha dicho mire, este es un gobierno que no concilia, es un gobierno inflexible, es un gobierno poco conciliador y ese gobierno logra un acuerdo con un sector del Partido Liberal y del Partido de la U para sacar adelante la reforma pensional en el Senado y al día siguiente el presidente de la República dice todo lo contrario de lo que se acordó. Es una burla, Ricardo. Quedan dudas sobre esa actuación. Aurelio, 7.43 minutos. Sí, yo sí tengo discrepancias frente a lo que ha dicho el viceministro Jaramillo y discrepancias grandes. Esta no es una reforma buena. Ayer, esos los famosos cuatro pilares quedaron clarísimos ayer en la intervención del presidente Petro. Hay un pilar para pobres extremos, hay un pilar para pobres, hay un pilar para clase media que lo quieren agrandar hasta cuatro salarios mínimos y hay un pilar para, digamos, los ingresos más altos. Y no hay ninguna solidaridad. Cada pilar se defiende por su cuenta y precisamente todos estos ires y venires de 2,3 y de 4 tiene que ver con un asunto que es de fondo, es que el gobierno para financiar el pilar solidario va a sacar la plata de la reducción de los recursos que el gobierno le traslada a colpensiones hoy. Entonces, si usted sube el pilar a cuatro, cada vez es menos los recursos que el Estado le pasa a colpensiones y con eso financia el solidario. Esa es la realidad. O sea, estamos frente a una, en primer lugar, frente a una reforma pensional, pero a una reforma fiscal, a un gobierno que está de una u otra manera viendo cómo le aplica menos recursos al sistema pensional en su conjunto. Ahora, yo pienso que la jugada de Petro de decir que los cuatro salarios mínimos para la Cámara tiene que ver con que al final le pueden aprobar más, va a una conciliación al Senado de 2,3 y logra que ese umbral suba un poquito más. Ahora, que los banqueros van a llorar, que los ricos también van a llorar con esta reforma pensional, para nada, para nada. El doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Antier, en el portal Valor Analytics, le respaldó esta reforma y la respalda por un hecho que es bien importante, porque es que ayer lo dijo Petro, son 400 millones que están ahorrados en los fondos privados de pensiones. Esos 400 billones de pesos, o sea, 400 millones de millones, 400 con 12 ceros, van a seguir siendo manejados por los fondos privados de pensiones. Pero Aurelio, esto le pega durísimo a los fondos de pensiones. Yo sí creo que ellos se les da el negocio. Perdón Luis Ernesto, déjeme terminar Luis Ernesto, le pido el favor de que me deje terminar. Hay dos asuntos en este tema de pensiones. Pero Aurelio tranquilo, pero dámelo con tranquilidad Aurelio y Luis Ernesto, todos tranquilos. El stock son 400 billones. ¿Qué es el stock, Aurelio, para quienes no conocen? El ahorro que existe hoy, Ricardo. Eso no se va a tocar, ¿no? Eso no se va a tocar. Cuando Ricardo Espina se pensione, le mandan en colpensiones, le mandan la platica a colpensiones. Pero durante 20 años o 30, los fondos privados de pensiones van a seguir manejando esa plata y acrecentándola, invirtiéndola, etcétera. Es decir, que esto no marchitaría los fondos privados de pensiones. No lo va a marchitar para nada. Pero hoy tienen un gran porcentaje del negocio y claramente cuando se obliga a que las personas a partir de 2,3 hasta 3, salarios mínimos o 4 o 3 o lo que quede de umbral, pues toda esa plata va a ir directamente a cotizaciones a colpensiones. Eso sí es una realidad. Es que entendamos lo siguiente y por qué le va a pegar esto porque si le pega al sector financiero. Luis Ernesto, era una interpelación. Permitamos que termine Aurelio. Aurelio, por favor, termine y ya. Otra cosa son los flujos. Otra cosa son los flujos Tratemos de que no sea tan técnico esto, Aurelio. Otra cosa es la plata que está cotizando, pero yo me pierdo y los oyentes también en todo este enredo. No van a seguir cotizando en los fondos de pensiones privados, van a seguir cotizando en colpensiones, pero el bono que tiene esa persona que trasladaron del fondo privado a colpensiones, la gente no va a viajar con la maleta con el ahorro. La maleta se queda en el fondo privado de pensiones y la gente lo que apenas comienza es a cotizar el con pensiones. Es distinto el flujo de dinero que el ahorro total. Y una última, Ricardo. Entonces yo venía diciendo ¿por qué Petro quiere subir a cuatro? para negociar en la conciliación y subir un poco más porque mientras más alto sea el umbral, menos plata el Estado tendrá que ponerle al sistema. Esa es la realidad de la cosa. Y hay un punto que nadie ha tocado y permítame... Muy rápidamente, Aurelio, por favor. Aquí hay una zona gris y me da vergüenza con ellos. Hay una zona gris de plata, Ricardo, sobre las que nadie ha hablado. Yo calculo que son 190 billones de pesos que no tienen dueño. ¿Cuáles son los que no tienen dueño? Aquellos que cotizaron tres años, dos años, un contrato, dos contratos y que están ahí metidos en esa masa de dinero sobre las que se va a entrar a operar y que no se alcanzan a jubilar. Y que no reclaman. Claro, que van al régimen semicontributivo. Correcto. Y eso es el régimen contributivo. Van a tener una renta, no les van a devolver la plata. Si usted va o dice devuélvanme mi plata, se la devuelvan. Esa plata ya no se las van a devolver. Van a tener una renta vitalicia que no será nunca superior al 80% del salario mínimo. De tal manera, Ricardo, que el sistema no es solidario. No hay solidaridad en el sistema. Y los banqueros no van a... Si la reforma se aprueba para que quedemos absolutamente claros, hoy los dueños de los fondos privados de pensión del régimen de ahorro individual, ¿qué reciben? Reciben todas las cotizaciones de sus afiliados mes a mes y sobre eso pueden además tener una comisión de administración y lo tienen desde un salario mínimo hasta 20 salarios mínimos, hasta lo que cotice cada uno de los que están ahí afiliados. Si la reforma se aprueba, tiene razón Aurelio en decir que la plata no se pasa con pensiones, la plata que se ha ahorrado, o sea, si yo he ahorrado durante 10 añitos, esos 10 años se van a quedar en el fondo de colfondos o el fondo privado que yo tenga, pero a partir del momento en que se aprueba la reforma, la plata que yo mes a mes cotizo ya no va al fondo de ahorro individual, sino va a colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos o 4, o como quede el umbral. Entonces, yo creo que el argumento que plantea Aurelio y es que esto no le afecta a los banqueros, pues digamos, se cae su peso, porque realmente ellos tienen un flujo de plata que entra mes a mes, eso no está mal, porque además, insisto, con esa plata pues se irriga todo el sistema financiero del país, pero claro que esto les duele y por eso es que se han parado de patas y manos y por eso es que esta reforma de Pilares que no es el primer gobierno que la propone, la propuso el gobierno Santos, incluso cuando yo estaba como viceministro de empleo y pensiones, se trató de ambientar algo así, fue prácticamente imposible porque es un negocio muy jugoso, muy jugoso y claro que van a hacer todo lo posible para resistirse. Entonces, digamos que queda esa claridad que efectivamente esto claro que se afecta al sector financiero. Mire, pero más allá de los detalles técnicos y financieros, lo que pasó anoche es inaudito, Ricardo, o sea, volvamos a la dimensión de eso, es que hace menos de ocho días gobierno y sectores del Congreso celebran, pero anuncian como si fuera un gran logro, un gran acuerdo, un gran consenso para destrabar la reforma pensional bajando el umbral de tres a dos punto tres salarios mínimos. Gracias a ese acuerdo el proyecto se destraba, se vota, se aprueba y sale ayer el presidente a decir que cuando llegue a la Cámara va a tratar de subirlo a cuatro. Eso obviamente desde el punto de vista político no tiene ninguna explicación y a mí me deja, Ricardo, y me perdona que me pongo un poco paranoico, a mí me deja con una impresión y es la siguiente, yo tengo la impresión de que al presidente Petro hace rato ya no le importa la aprobación de sus reformas, hace rato los ojos del presidente Petro están enfocados en el tema del proceso constituyente, eso es lo que él quiere ahora, eso es lo que repite día y noche y para que eso pueda tener alguna viabilidad, Ricardo, o más que viabilidad. Su teoría es que este sería un autosabotaje del presidente pues es que Ricardo mire es que uno habla con cualquier persona que conoce el procedimiento parlamentario y esto es ponerle un palo en la rueda al proyecto porque implica más tiempo y tiempo no hay, implica además que vuelve al Senado a votación de conciliación, ¿cómo le va a ir esto en el Senado después de que desconocieron el acuerdo en el Senado? Pero ¿qué pasa Ricardo? Es que piense lo que hubiera pasado si la reforma pensional se aprueba, es decir, si el presidente Petro manda a la Cámara o mandan a la Cámara lo que se aprobó en el Senado, el presidente Petro dice estoy de acuerdo con esto, la reforma se aprueba, uno pensaría normalmente gran triunfo para el gobierno pero ¿qué pasa en este caso? Que eso le quitaría fuerza al argumento que tiene el presidente Petro de que las instituciones sistemáticamente lo están obstaculizando y están bloqueando su proyecto de cambio que esa es la base de su idea del proceso constituyente? Casi que uno podría pensar Ricardo, por más inaudito que suene esto, que al presidente en ese propósito no le conviene que se aprueben sus reformas. Entonces, yo no puedo dejar de pensar como una hipótesis colateral en todo esto que esto haya sido deliberado para complicarle la situación a la reforma y que luego la reforma se caiga y el presidente pueda volver a salir a decir como lo hizo en Cali hace un mes que es que las instituciones están capturadas por los poderes, están bloqueando los proyectos del gobierno del cambio entonces que lo único que hay que hacer es que el pueblo reforme las instituciones mediante un proceso constituyente. 752, don Héctor, no es muy explicable. Esas teorías un poco conspiratorias. Sí, pero ¿qué sentido tiene esto? Pero yo en este caso estoy de alguna razón, de alguna manera de acuerdo con Andrés porque la verdad es que la postura del presidente ayer es muy rara. Lo cierto es que ayer creíamos todos que la reforma pensional estaba prácticamente aprobada, digamos, que en la Cámara iba a surtir un trámite relativamente rápido y los pocos cambios que se le introdujeran después iba a tener una conciliación viable en las dos plenarias de las Cámaras. Eso era ayer hasta las 7 de la noche y a las 7 de la noche o a la hora que haya intervenido el presidente pues la reforma parece nuevamente hundida. La reforma no tiene otra vez, no tiene mayorías en el Congreso y entonces claro que es muy extraño que sea el propio presidente, el gobierno que estaba celebrando la aprobación de la reforma el que le haya puesto un palo en la rueda de la dimensión del que le pone. Yo quisiera oír, por ejemplo, al senador Alejandro Chacón que pues fue quien fue el vocero de la bancada del Partido Liberal para contarnos a los colombianos cuál había sido el acuerdo con el gobierno, qué es lo que está pensando. Él es un senador fogoso, inteligente y con mucho carácter y yo quisiera oírlo hoy qué es lo que está pensando. Héctor, los he buscado y no aparecen. Que le pusieron conejos. No aparecen, Héctor. Si uno diría no hay respuesta aún. Uno diría por qué quiere el presidente aparentemente digamos que no hundir pero por lo menos dificultar la aprobación de la reforma. Pues no sé y ahí vienen las teorías un poco como la de Andrés. Ahora, lo que sí es cierto y eso abona más a la teoría de Andrés es que el ambiente político es distinto con reforma que sin reforma. yo venía por ejemplo sosteniendo hay un bloqueo institucional no se aprueban las reformas y claro que esa teoría se cae o al menos se relativiza si se aprueba la reforma pensional. Evidentemente queda ahí una cosa medio extraña y están avanzando y aprueban una reforma tan grande como la pensional. Y ahora están avanzando en la reforma a la salud entonces la tesis del bloqueo institucional habría caducado digamos operaría que se desbloqueó el sistema y puede ser que al presidente Petro como Andrés dice no le sirva esa teoría desde la perspectiva de su propósito político de mantener pues caliente el ambiente y mantener movilizadas unos sectores sociales y que la atención política sea lo que le sirva puede que sí sería muy lamentable que eso fuera porque es que es una manera de sacrificar sus propios propósitos que es una cosa que yo nunca he entendido como aparentemente por ejemplo en el tema de la reforma laboral y con esto termino Ricardo en el tema de la reforma laboral más de la mitad de la reforma tiene mayoría en el Congreso la que le pega a la gente más directamente la que le sube el recargo nocturno a los cajeros del éxito y en fin a esa que le llega a la gente directamente tiene la mayoría en el Congreso está bloqueada por lo que llaman el capítulo de derecho colectivo que es el sindical etcétera que pues le importa a menos personas a un sector más restringido y ellos mismos han bloqueado ese logro posible de recuperar los recargos nocturnos a los límites en que estaban en el año 2000 y lo sacrifican yo no entiendo y ahora aparentemente va también a sacrificar lo que había sido un avance para su gobierno y era la posibilidad de ampliar el subsidio para los viejos que no tienen pensión a cuenta de nada porque yo francamente no entiendo cuál es el logro ni el éxito del presidente ponerse en esa la forma de actuar es la misma recuerden que cuando no se lograban consensos sobre la reforma a la salud era precisamente porque aparentemente había un acuerdo y al día siguiente volvían y pateaban el tablero y se empecinaban en la propuesta inicial o sea las horas de discusión de argumentos de un lado de argumentos del otro se olvidaban simplemente para imponer la versión inicial esto es lo mismo que está pasando con la reforma pensional horas de discusión de argumentos de escuchar de conversación y vuelve el presidente a la propuesta inicial desconociendo por completo lo que se acordó para finalizar la única la única explicación que habría distinta a que el propio presidente quiera meterle un palo en la rueda a este proyecto es que él no quiera que se le desinfle la marcha del primero de mayo y por eso le habla a la CUT que ha sido muy crítica de este tema de los 2,3 salarios mínimos para la cotización en colpensiones no de otra forma explicaría esto que está pasando Álvaro eso es posible yo veo otras dos explicaciones uno es que los gobiernos proponen y los congresos son los que disponen entonces pues se puede proponer en la negociación las partes pujan lo de insistir en cuatro salarios yo ya lo había oído lo había dicho antes de anoche pero subir subir el umbral así lo apruebe la cámara es prácticamente imposible porque la comisión de conciliación la nombra el presidente del senado y los integrantes que va a nombrar el presidente del senado no van a ser petristas o sea que no van a aceptar ese aumento si los senadores se oponen pues no se puede máximo podrán subir un poco el umbral lo que decía Aurelio yo estoy de acuerdo que puede ser una de las explicaciones la otra explicación es que yo creo que Petro quiere dejar constancia de que el gobierno prefería un umbral de cuatro salarios mínimos para cuando en el futuro se menosprecie la importancia social de la reforma por el valor bajo de la renta solidaria esos 223 mil pesos que yo creo que va a ser la estrategia de la oposición si eso pasa van a salir a decir eso es una pichurria aquí no hay ningún avance social pobre pueblo con ese ingreso ahí en ese momento el presidente podría decir no pudo ser más alta como prometió en campaña porque la oposición o el congreso puso un umbral muy bajo es que en la negociación hay distintas maneras de negociar una es la rápida que es bajando rápido para asegurar un acuerdo esa no es la de Petro hay otra que es negociando duro bajando lento para buscar un acuerdo más favorable así se arriesgue el acuerdo que yo creo que es la forma de los chinos a mi me tocó en Naciones Unidas repiten lo mismo una y mil veces hasta el último minuto cuando van a van a pactar 7.59 minutos ya regresamos en Mañanas Blue vamos a hablar en instantes de la reforma a la salud vamos a hablar en segundos de las noticias del mundo tenemos información desde Tailandia con el juicio contra Daniel Sancho hablamos de deportes don Daniel hablamos de fútbol de millonarios de lo que está pasando en la superintendencia de industria y comercio también y también Ricardo de un día muy movido en España porque sobre ese tema de la superintendencia y comercio digamos mueve el fútbol en Colombia pero en España también va a haber una intervención del gobierno a la Real Federación Española todo eso lo vamos a ampliar también con Enrique Rodríguez estás escuchando Blue Radio la disidencia de las FARC se ensañó con el departamento del Cauca esta mañana Caldón no amanece bajo fuego de ese grupo que volvió a atacar con ráfagas de fusil la estación de policía de esta pobre y pequeña población el nuevo ataque fue a menos de 24 horas de que ese mismo grupo hiciera explotar una motobomba que afectó las fachadas de viviendas y locales comerciales esos delincuentes se propusieron hacer sufrir al Cauca y lo están logrando van mil desplazados en Argelia el municipio al que pertenece el plateado que se ha convertido por otro lado en el punto de honor para la disidencia de las FARC que ha puesto condiciones sobre la fuerza pública con el gobierno le condicionó la entrada de la fuerza pública para cuidar las elecciones de octubre de 2023 pero con la condición de retirarse a los pocos días un episodio que cobra hoy relevancia por la increíble condición que está poniendo el general William René Salamanca el director de la policía que le está enviando un mensaje a los caucanos especialmente a los habitantes del plateado que no envía uniformados por la falta de seguridad y que hasta que haya garantizado